Hola, hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alejandra y de algo nuevamente con un video, yo sé que yo les había dicho a ustedes que les iba a mostrar como edito mis videos, yo ahora soy super principiante en este, no tengo mucha experiencia en edición de videos, pero más o menos ustedes han visto que es lo básico y bueno yo les vengo a enseñar de hoy utilizo esta aplicación llamada Filmora que es mi favorita, se los juro que se las recomiendo a mil así que no pueden dejar de utilizarla y bueno cuando la abran lo único que van a hacer, bueno la van a instalar obviamente y una vez que me instalen van a ir a modo funciones completas, recuerden que en la cajita de información o abajo donde está la descripción del video les voy a dejar como descargar este super editor porque la verdad es un gran editor, es fácil de utilizar, no tiene mucha ciencia, es gratuito y bueno, bueno lo que vamos a hacer es acá donde dice importación de archivos, vas a importar los videos a los que quieres editar obviamente y bueno acá hay cualquier cantidad de cosas básicas que debe tener un editor, bueno vas a elegir el video que quieras, yo después lo elijo, les voy a mostrar primero las opciones que contiene, acá donde dice grabar tiene para grabar desde tu pc, desde webcam y bueno y para grabar la voz es super excelente, tiene música por supuesto a mi me encanta esto Filmora porque tiene cualquier cantidad de cosas, estas son unas músicas, bueno la música que tiene en este editor y estas flechitas es para descargarlo y aquí en el más lo único que vas a hacer es bajarlas, se descargan rápido así que no hay ningún problema o bien si tú ya quieres importar tu propia música lo único que tienes que hacer es ir a importar, añadir música entonces añade la música que tienes en tu computadora, acá en texto por supuesto hay cualquier cantidad de textos, voy a tocar esos que están desbloqueados para que ustedes vean la cantidad de textos que tiene, tiene textos muy 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 buenos y estos que están con la flechita por supuesto son para descargar pero bueno la verdad es que a mi me encantan, a mi en realidad me gusta mucho utilizarlos porque son así coloridos y muy bonitos y bueno como ven aquí hay cualquier cantidad de textos que podemos utilizar, vean este más o menos yo ya lo utilicé en un video en mi video de blog que es este que está, muy 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 lindo y bueno ahí ya le agregas lo que quieres, bueno acá en transiciones, son las transiciones verdad como quieres que se deslice el video o se desplace la partecita del siguiente video, en filtros, bueno filtros es como más que todos los filtros que queremos para los videos, esto es muy muy fácil digamos que yo quiero un video de este color entonces se me pasan este color o bien hay cualquier otra cantidad, acá en capas a mi me encanta utilizar las capas porque las capas lo que hacen es darme un poco de color a mis fondos, ya más adelante les iré enseñando como funcionan las capas pero vamos a tocar esta que está desbloqueada, es más que todo como que ya pones una imagen y se convierte en estas capas, en elementos, bueno son elementos que podemos agregar, lo que yo le diría sellos más que todo que son las cositas que le ponemos encima a los videos, vamos a enseñarles estos que están desbloqueados para que ustedes vean, ahí está este otro de socks, bueno hay cualquier cantidad, son muy 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 lindos, pantalla dividida es más o menos cuando queremos poner, digamos en este caso yo quiero poner esto que estoy grabando, más mi video, entonces acá estoy grabando y acá está mi imagen, pero bueno eso después, acá en exportar, bueno no vamos a exportar porque no tengo archivos seleccionados pero acá en exportar es cuando ya terminas el video, ahora si les voy a enseñar más o menos como edito para que ustedes se den una idea, voy a tomar este video de vlog que en realidad lo grabé hace un buen tiempo, entonces lo voy a tomar, vamos a esperar a que cargue y bueno básicamente lo único que tienes que hacer es arrastrar el video acá a la principal y bueno si quieres cortar el video lo único que tienes que hacer es seleccionar esta parte y le das aquí a lo que es la tijerita y digamos yo quiero cortar esto, entonces esta parte le podemos dar clic izquierdo y le damos eliminar o para ahorrarnos esto simplemente le damos al borrador y se elimina, si te equivocaste y no querías eliminarlo vas a darle aquí en la flechita hacia atrás y se va a devolver todo tal y como estaba, entonces no vamos a perder nada, esta parte me fascina, otro ejemplo es digamos si el video no tiene el tamaño adecuado, un ejemplo que grabaste con celular y no tiene el tamaño que tiene que tener para que esté en los videos de youtube, vas a ir acá en esta partecita y vas a seleccionar donde dice 16.9, este si tiene el tamaño correcto pero bueno digamos que nosotros lo grabamos así y como ven las guardas están cortadas verdad, entonces lo único que queremos hacer es que el video tenga el tamaño y la proporción de lo que tiene que tener un video muy corriente, entonces le damos a 16.9 y se va a convertir en el tamaño que tiene que ser, que es el tamaño adecuado para un video de youtube y le vas a dar a aceptar, pero bueno este como ya tiene su tamaño no lo vamos a tocar, acá como ustedes pueden ver está el ajuste de color, acá en ajuste de color podemos tocar la temperatura, la luz, la viñeta, bueno esto lo utilizo más que todo para darle a mis videos un toque más colorido que es lo que me encanta, si tocamos el click izquierdo podemos silenciar todo el video, podemos dividir, recortar, acá donde dice editar podemos ponerlo más lento, más veloz, acá igual le podemos cambiar el contraste, la saturación, en audio podemos mejorar el audio, el volumen que tan alto y que tan bajo la profundidad, la entrada y salida y el tono verdad, que eso es muy muy bonito, y también podemos eliminar el ruido de fondo, entonces cuando ya lo tengamos le damos a aceptar, y bueno digamos que yo le quiero poner una música a este video, entonces yo voy a elegir una música que por acá, puede ser una que esté ya descargado, si no tenemos que descargarla, pero bueno vamos a descargar una, yo creo que no dura mucho, o sea la barrita carga un poquito rápido, entonces vamos a esperar a que cargue, yo voy a elegir esta canción, bueno como ven acá ya la descargué y bueno lo que vamos a hacer simplemente es arrastrarla al signo de música, yo no sé si ustedes pueden ver el signo de música ahí, vamos a ver por acá, es que yo soy así como, como traviesa con esta computadora, bueno acá está el signo de música y básicamente arrastré la canción, si quiero que la canción dure el tiempo que tiene que durar el video simplemente lo que vamos a hacer es unir otra más y acá la ajustamos con el tamaño correcto del video y así es como yo edito mi video con Wondershare Filmora, les quiero decir que esta aplicación Wondershare Filmora es una aplicación de paga siempre y cuando la quieras con la marca de agua, la marca de agua es ocupa todo el tamaño del video y yo sé que a muchos les ha pasado esto, que quieren eliminar la marca de agua, así que déjenme saber en los comentarios si quieres eliminar la marca de agua de Filmora y yo te doy la clave para que puedas eliminarla por completo sin necesidad de pagar por esta aplicación, yo no pago por esta aplicación y la utilizo lo más y mejor como si la estuviera pagando debido a que tengo el hack para utilizarla sin la marca de agua bueno, ahora les voy a enseñar como utilizar la pantalla verde, que eso es otra cosita que quiero enseñarles así que vamos a ir a importación de archivos, yo tengo por acá cualquier cantidad de cosas, ustedes no tienen idea en mi escritorio, entonces vamos a ir acá a escritorio y bueno yo acá tengo cualquier cantidad de cosas como por ejemplo las pantallas verdes y fondos y efectos, bueno efectos pantalla verde un ejemplo, yo tengo un video acá de pantalla verde, por ejemplo este, que contiene lo que es el suscríbete entonces lo que voy a hacer acá es elegir un video, vamos a elegir un video de mi escritorio donde dice Ale video, su video sale, que es una carpeta donde guardo todos mis videos, voy a elegir el mismo y un ejemplo, yo quiero que este video contenga más o menos esa parte donde dice suscríbete entonces esto es muy fácil de hacer, lo único que vamos a hacer es arrastrar la pantalla verde justamente acá abajo y lo que vamos a hacer es darle clic izquierdo, pantalla verde, ajustar clip y como ven a pantalla verde, sin pantalla verde y una vez que lo tengas le das a aceptar ¿qué vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer es elegir digamos el tamaño yo lo quiero en ese tamaño entonces no importa y quiero que el suscríbete esté a este lado y vamos a hacer un ejemplo, esto es un ejemplo, quiero que ustedes vean como se utiliza la pantalla verde entonces ya reproducimos bueno se pega un poquito porque estoy grabando la pantalla y bueno se ve así pero como ustedes ven así se utiliza la pantalla verde es muy 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 fácil y bueno chicos eso sería todo, así es como yo edito mis videos obviamente esto requiere bastante trabajo, requiere bastante paciencia y bueno déjenme saber en los comentarios si ustedes quieren saber como quitar la marca de agua de filmora y yo les voy a dar otro video para quitarla súper fácil y rápido y también déjenme saber si quieres que te haga un pack de efectos pantalla verde para tus videos me retiro, los amo con todo mi corazón, gracias por olvidarme más y nos vemos en el próximo video, chao